¡Nacho! ¡Hoy vamos a tener que sobrevivir a un apocalipsis zombie! ¡Ah! ¡Y vienen los zombies! ¡No! ¡Acaba con ellos! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Menos mal que tengo una pistola! ¡Oh! ¡Tenemos que disparar el taikun! ¡Oh sí, Nacho! ¡Ve disparando! ¡Les protege la base! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¡Oh! ¡Esto es solo el principio! ¡Porque de noche vendrán más y más zombies! ¡Así que vamos! ¡Tengo que ir comprando todas estas paredes! ¡Y espera, Nacho! ¡Fíjate! ¡Esta base segura parece que empieza a ser mucho mejor! ¿Pero cómo que vas a segura? ¿Porque aquí hay unos científicos o algo así? ¡Oh, Nacho! ¡Porque tienen que investigar para que no vengan más zombies! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ahí hay uno! ¡Creo que necesito un arma rápidamente! ¡Espera! ¡Aquí puedo conseguir una Glock! ¡Esto es como una pistola, ¿no? ¡Voy a matar a mis primeros zombies! ¡Sí! ¡Yo te defiendo de mientras, Dagar! ¡Tú vete desbloqueando la base! ¡Oh, Nacho! ¡Creo que no cerré la puerta! ¡Voy a tener la cara como abierta para que tú puedas pasar! ¡Vale, Nacho! ¡Ahora puedo recoger aquí el dinero que voy generando! ¡He generado 400 dólares! ¡Guau! ¡Eso es muchísimo! ¡Aunque se me ha quitado la pompa de seguridad! ¿Qué? ¡El dinero se genera súper rápido en este juego! ¡Sí! ¡De hecho, me acaban de dar casi 100.000 dólares solo por haberse sobrevivido a esta oleada! ¡Espera un momento! ¡Creo que alguien me está disparando! ¡Oh, no! ¡Que hay muchos zombies con armas, Nacho! ¡Cuidado, Dagar! ¡Tienes que acabar con ellos! ¡Sí! ¡Están entrando en mi casa! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esto es súper peligroso! ¡Oh, vale! ¡Al menos puedo salir por aquí! ¡Pero definitivamente tengo que colocar mucho mejor esta base! ¡Porque si estos zombies vienen ahora de noche serán mucho más difíciles! ¡Sí! ¡Hemos sobrevivido esta ola! ¡Sí! ¡Dagar, cómprate la UCI! ¡Es la mejor arma! ¡A ver, Nacho! ¡Voy a probarlo! ¡Espera! ¡Ay, mire! ¡Cuidado, Nacho! ¡Que además hay fuego, amigo! ¡Te puedo hacer daño a ti también! ¡Se mueve muchísimo, Dagar! ¡No me dispares a mí! ¡Cuidado! ¡Vale, vale! ¡Cuidado que voy a cerrar la puerta! ¡Espera! ¡No! ¡No puedo cerrarla! ¡Justo han entrado! ¡Y espera! ¡Es como un bombero, Nacho! ¡Ciérrala! ¡Cierra la puerta! ¡Si no, no van a parar de entrar! ¡Vale, vale, vale! ¡Voy a ir rápido! ¡Oh! ¡Me están viniendo muchísimos zombies! ¡Esto es súper peligroso! ¡Ah! ¡Son demasiados! ¡Te van a matar! ¡Vale! ¡Intenta aguantar! ¡Intenta aguantar! ¡Cuidado que ahí viene un guerrero! ¡Oh, oh! ¡Fíjate! ¡Trae una escopeta! ¡Dale! ¡Le ir paro yo! ¡Vale, vale! ¡Sí! Aunque me estoy quedando casi sin balas, creo que deberíamos de comprar alguna cosa mejor. ¡Escopeta de trinchera! ¡A ver, esta! ¡Seguro que es mucho más dura contra los zombies! ¡Ahí vienen algunos! ¡Oh, oh! ¡Son un poco extraños, Nacho! ¡Espero que no se acerquen mucho! ¡Están muy lejos, Julia! ¡Mejorando la base! ¡Oh, sí! ¡Desde luego! Y espera, ¿aquí puedo recoger dinero? ¿Qué? ¿8.000 dólares? ¡Sí que gano dinero rápido! ¡Espera, ¿qué? ¡De dos tiros lo mato, Nacho! ¡Es buenísima esta arma! ¡Oye, señor! ¡Tienes la cura o no la tienes! ¡Dímelo ya! ¡No, Nacho! ¡No le dispares! ¡Que no saben bien trabajar sobre presión! ¡Espera un momento! ¡Aquí puedo comprar una plataforma de garaje! ¡Puedo tener vehículos incluso, Nacho! ¡Oh, oh! ¡Un zopi con bombas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Es como un rompemuros! ¡Puedo dispararle! ¡Oh, vaya! Creo que me ha hecho un poco de daño Me ha dejado a la mitad de vida Pero al menos he acabado con él Y espera, aquí viene otro que tiene como un kit de curación No creo que me quiera curar a mí ¡Y un gigante, Nacho! ¡Cuidado! ¡Dagar, también puedes correr! ¡Así que aprovecha la habilidad! ¡Oh, sí! ¡Es verdad! La habilidad de correr es muy, pero que muy buena ¡Espera! Creo que por aquí, Nacho Puedo tener los vehículos que quiera ¡Espera! ¿Qué? ¡Mira! A lo mejor puedo tener un coche Y ir a reventar a todos los zombies ¡Oh, no! ¡Me has matado con la puerta otra vez! ¡Oh, no, Nacho! Tienes que tener más cuidado ¡Espera! ¡Vienen muchos más! ¡Las puertas solo funcionan contra Nacho! ¡No entiendo nada! ¡Oh, no! Aunque, espera Aquí puedo tener todos los que yo quiera ¡Un momento! Este zombie me está atacando muchísimo Sí, aquí puedo elegir el vehículo que yo quiera Puedo escoger un quad, por ejemplo Voy a spawnearlo ¡Espera! ¡Qué! ¡Wow! ¡Mira qué chulo se ve! ¡Uh! ¡Eso te va a servir para sobrevivir a la apocalipsis! Sí, desde luego, Nacho Voy a por ti Creo que estás por aquí ¡Corre, ven! ¡Ven a mi quad! No sé si podrás subirte conmigo ¡Vamos, baja! No sé si podré subirte Creo que no Bueno, intenta llevarme ¡No, no! ¡Esperame aquí! ¡Cuidado! Vale, yo te cubro un poco Vale, sí, aquí puedo dispararle ¡Vamos, vamos! ¡Espera aquí! ¡Los zombies también atacan a los cuadros! ¡Zombie ronza! ¡Zombie ronza! ¡Se van a matar! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Que van a matarte! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Mejor escapo! Tengo que seguir mejorando esta base ¡Corre, Nacho! Tienes que venir Porque por la noche van a aparecer zombies mucho más poderosos todavía ¡Oh, Dios mío! ¡Es de noche, Nacho! ¡Qué miedo! ¡Abreme la puerta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí, ya la he dejado cierta! ¡Espera, que ese zombie es literalmente enorme! Vale, voy a dispararle un poco Creo que con la UCI estará bien Y un poco también con esta Espera, no estoy conseguiendo darles ¡Es un zombie titán! ¡Oh, el zombie titán es durísimo! ¡Espera, que hay zombies fantásticos también! ¡¿Qué?! Son demasiados, Dagar Tienes que mejorar ya la base Si no, no van a parar de venir Vale, vale, vale Está bien Voy a poner ya las ventanas Paredes Y una segunda planta Menos mal que he ganado mucho dinero Sobreviviendo a los zombies, Nacho Hay un montón de armaduras por aquí, Dagar Fíjate, ven aquí ¡Oh, sí, pero espérate! ¡Hay zombies como Enderman, Nacho! ¡Uno ha entrado justo dentro de la base! ¡Oh, no, no! Tengo que cerrar esta puerta Vale, perfecto Ya no podría pasar ninguno Ahora esto es súper seguro ¡Zombie místico, Dagar! ¡Vamos, acompáñame a la armería! ¡Hay que comprar alguna armadura épica! ¡Oh, sí! Con las armaduras podremos hacer muchas cosas Espera, a ver cómo se ve esta ¡Wow, Nacho! ¡Fíjate qué chulo me veo! ¡Uh, está chulísima! Y desbloquea la otra ¡Aunque la cara espera! ¡30 de vida! Fíjate, Nacho Es como una armadura táctica ¡Oh, no! ¡Nos vemos súper chetados! ¡Esta es la mejor armadura! Aunque espera Podemos ahora comprar, Nacho Mejores armas todavía Si te fijas Podemos llegar a tener una Desert Eagle O incluso una M16 ¡Oh, no! Te las voy a robar todas Son como si fuesen mías ¡Oh, claro que sí, Nacho! Somos amigos Podemos compartir la base juntos Y espera Ahora tengo todavía más y más dinero Aunque espera Por aquí arriba Sí, menos mal que no hay nadie subiendo por aquí Voy a comprarlo primero en las paredes Para que no haya zombies que trepen Y no lo entiendo ¿Qué es exactamente lo que estudian estos científicos? ¡Oh, no lo sé! Fíjate Están ahí como haciendo las curas Aunque estos a lo mejor Simplemente están haciendo una mejor base, Nacho ¡No lo sé! Sigue desbloqueándolos Que seguro que son útiles ¡Oh, sí, sí, sí! Por lo menos van a ser útiles Para conseguir dinero ¡Espera! ¡Ya solo tengo 30.000 dólares, Nacho! ¡Me estoy quedando pobre! ¡Ah, Dagar! Entonces habrá que ir a la arena de combate ¡Oh, sí! Aunque espera Que ya me he quedado definitivamente sin dinero ¡Espera! La torreta ¿La puedes utilizar? ¿Qué? ¡Están chules! ¡Sí, malaga! A ver Quiero probarla ¡Wow! Fíjate Puedo acabar con cualquier zombie En cuestión de segundos Aunque incluso estén lejísimos Fíjate Acabo también con ese Y gano mucho dinerito ¡Dineritos, dineritos! ¡Sí! ¡Dagar, ven! Esto está lleno de zombies Y así podremos conseguir mucho dinero Espera un momento Hay algunos zombies que te dan incluso 16.000 dólares Eso es muchísimo Espera Puedo colocar unas paredes mejores Y aquí tener como una especie de torre ¡Wow! Eso es genial Pero primero voy a conseguir más dinero matando zombies ¡A por el gigante! ¡Oh! Vamos Creo que te lo has llevado tú Te ha dado el dinero a ti Espera Tengo que recargar rápido, rápido El zombie rápido es muy bueno Aunque espera Hay también zombies guerreros ¡Qué extraños! ¿Has probado la P90? Es increíble ese arma ¡Oh! Ni siquiera la he equipado, Nacho Porque me gusta mucho más la M16 La M16 es durísima ¡Mira! ¡Mira! Podríamos haber ido en el auto, Dagar Así tardamos un poco más ¡Pero, pero esto está petado de zombies! ¡Oh, sí! ¡Está petadísima! ¡Vamos a por todo! ¡Woohoo! ¡Oh, cuidado, Dagar! Tienes que probar las armas en primera persona Se ve súper épico Vale, a ver Voy a probarlo Espera ¿Qué? Parece como si fuera casi en la vida real Me da un poco de miedo ¡Ojo! ¡Sí! ¡Es genial! ¡Es como el Call of Duty! ¡Vamos! ¡Sí! Ese juego me gusta mucho Salvo porque no soy calvo Espera, ¿qué? Un mono ahí, Nacho ¿Qué es? ¿Lo puedes recoger? ¡Lo he recogido! Parece que es como una bomba mono O eso dice Voy a probar a utilizarla ¡No, Nacho! ¡Te han matado! Espera un momento La gente se atrae a ese mono Y entonces ahora explotará a todos los zombies A ver, a ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Espera, ¿qué? ¡Sí! ¡Venganza con la puerta, mono! ¡Oh, sí! Desde luego ¿Qué puerta, Nacho? ¡Si era una bomba! No sé por qué he dicho puerta ¡Ay, vamos, Dagar! ¡No, no, no! ¡Este intenta destruir la base! Vale, tenemos que acabar con él Esta loeada Está siendo la más dura de todas Vale, tengo que acabar ya casi La M16 ¡Sí! Espera, ¿qué? ¡Me está explotando todo! ¡Oh, no! ¡Dagar, tengo un vehículo increíble! ¿En serio? ¿Te has comprado tu propio vehículo, Nacho? ¡No me lo puedo creer! Y aquí creo que puedes entrar tú Así que voy contigo ¡Vamos, vamos, vamos! Quiero que nos vayamos ahora De cacería de zombies Aunque tienes que pasar rápido Porque quiero encerrar esto un poco más ¡Los atropelló! ¡Quiero me parar de la base! ¡Sí, sí, sí! Vaya, lo puedes matar atropellándolo ¡No sabía eso! ¡Cuidado, Dagar, que te atropello a ti! ¡Oh, no, no! A mí no Espera, paredes No, estas son las paredes de la torre Aunque espera Por aquí parece que hay como una zanja acabada A lo mejor ahí puedo hacer algo más interesante Tengo que ver Quiero cavar algo más ¡Ábreme la puerta! Necesito las cosas de tu casa, Dagar ¡Oh, vale! Está bien Así me podrás defender también de estos zombies ¡Y podemos ir juntos en mi jipeta! ¡Oh, vale, vale! Mato a este de aquí Y ahora mato también a estos ¡Espera! ¡Hay zombies vampiros también, Nacho! ¡Vamos, Dagar! ¡Mátalos y vamos en el auto! ¡Oh, sí! Vale, acabo con este Y ahora acabo también con este Quiero probar las nuevas armas ¡Dagar, deberías de comprar esa AK-47! Espera, ¿la AK-47? Esa dicen que es de las mejores armas del mundo Y espera ¡Un rifle Dragunov, Nacho! Esto es como un fusil de asalto Puedo disparar como si fuera un francotirador ¡WALA! Podemos usarlo desde la ventana ¡Oh, sí! Aunque me he quedado sin dinero, Nacho ¿Qué te parece si compro un poco con algunos Robux? Bueno, mira a ver que puede quedarte bien por ahí ¿Cuánto dinero vas a comprar? ¡500 mil! ¡500 mil! Puede ser muy bueno Solamente cuesta 350 Robux Así que lo voy a comprar ¡Yujú! ¡Eso es una locura! Y ahora puedo equipar toda la base Nacho, espera Cuidado, no pases por la puerta, Nacho Que si no explotarás Ahora sí puedes volver a pasar ¡Otra vez que me has dejado fuera! ¡Vamos, Nacho! Ya te dije Tienes que tener un poco más de cuidado Espera, también he conseguido la FAPMAS Y aquí hay incluso tercera planta, Nacho ¡Wow! Esto empieza a ser muy, pero que muy chetado Y fíjate Estas armaduras son mejores y mejores Sí, hay que intentar equiparse una de estas Ahora sí, estamos chetadísimos ¡Oh, sí! Y espera Podemos incluso conseguir una SCAR, Nacho Esta arma dicen que es de las mejores que existen Y espera todavía más ¡Oh, no! ¡La SCAR! ¡Oh, no puede ser! Me acabo de gastar 200 mil dólares en armas Son armas iguales que Free Fire El juego que juega mi tío ¿Con tu tío juega Free Fire? A mí me gustaría aprender a jugar eso también Sí, ya tengo luces en mi búnker Incluso podemos tener una tercera planta ¡Wow, Nacho! Fíjate en esta tercera planta Tenemos que generar más dinero Y aquí podemos tener kits de curación ¡Vamos, recoge alguno! ¡Qué! ¡Eso es buenísimo! ¡Te voy a robar todo lo que tengas allá arriba! ¡Oh, sí, sí! ¡Mira, mira, mira! Tengo ahora una armadura 100% anti-zombis, Nacho Esa creo que es la mejor de todas ¡Oh, la está chetadísima, laga! Por sí, aunque espera Aquí todavía hay otra mejor ¡Oh, no puede ser! Cada vez son mejores y mejores Voy a poner aquí unas paredes, otras paredes Y espera, ya me tengo solo 10 mil dólares ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vale, menos mal que se ha acabado con él Pero espera, tengo el rifle francotirador A ver si consigo apuntar bien con esto ¡Estále en la cabeza! Sí, espera, le quitas solamente 100 La verdad que es muy poco Para ser un rifle tan poderoso en teoría ¡Fuera! Es mucho mejor la AK-47 ¡Oh, sí! O incluso la SCAR Espera, puedo tener otra escalera más todavía Hacia la parte de arriba ¡Ay, aquí puedo tener la artillería! ¡Nacho, fíjate! ¡Oh, artillería pesada! ¡Son bombas! ¡Oh, esto parece como si fuera incluso un castillo! ¡Oh, no! ¡Sí, Nacho, son bombas! ¡Me has matado! ¡No puede ser! ¡Y está todo lleno de zombies abajo! ¡Nacho, ayuda! ¡Ah! ¡Ya abajo, ya abajo! ¡Pero abrirme la puerta! ¡Oh, no, no! ¡Nos dejamos la puerta abierta! Creo que sigue abierta, Nacho Así que puedes pasar Pero me están persiguiendo todos ¡Qué miedo! ¡Fuera! ¡Estoy abajo con todos! ¡Oh, vale! ¡Menos mal! Aunque espera Creo que me voy a tener que encuipar algunas cosas de estas La UMP Vale, perfecto Y otra vez la armadura ¡Oh, eso sí que fue extremo! ¡Wow! ¡Acabo de ganar 100.000 dólares! ¡Pero, Nacho! ¡Hay que prepararse para la noche para ir en el auto! ¡Espera! ¿Qué? ¡No! ¡Te acabo de matar sin querer! ¡No, Dagar! ¡Pero, ¿por qué haces eso? ¡Oh, es que están entrando muchísimos zombies aquí! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estos son súper duros! Y este, espera Es como que puede trepar ¡Oh, oh! Si no, podremos morir Aunque el zombie gigante este no muere de ninguna manera ¿Quieres estarte quieto? ¡Oh, oh! Y ahí también hay un bombero, Nacho Esto empieza a ser muy peligroso ¡Dagar, dame las armas! Que he traído un auto mucho mejor que antes ¿Un auto mejor que el de antes? Espera un momento, Nacho Tenemos que acabar con estos de aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Has conseguido pasar? ¡Dagar, vamos! ¡Móntate en mi auto! ¡Oh, sí, sí, sí! La base empieza a estar bastante llena ¡Oh, esto ha sido súper peligroso, Nacho! ¡Nos vamos! A mitad del mapa Enfrentarnos a todos los zombies Ahora que se hace de noche ¿Puedo estar en la parte de arriba del auto disparando, Nacho? ¡Me gustaría intentarlo! A ver, pruébalo, pruébalo Ya estoy parado ¡Mira la de zombies que hay ahí! ¡Sí, pruébalo! ¡¿Qué?! ¡Acabo de entrar, Nacho! ¡Uh, uh! ¡Vamos! Espera, creo que acabo de matar sin querer a una tipa, Nacho No debía hacer eso ¡Je, je, je! ¡Bueno, auto disparalos! Estamos en el centro del mapa Donde están todos los zombies Así que vamos a por vosotros ¡Oh, sí, sí, sí! Estamos ganando muchísimo dinero Gracias a eso Vuelvo a tener 130.000 dólares Espera a ese zombie Y lo atropellas Es súper fácil así Es que la oleada ya está acabando Pero al hacerse de noche Aparecerán muchos más zombies por aquí ¡Nacho, vienen a por nosotros! ¡Usted es el francotirador! ¡Está muy lejos! ¡Vamos, vamos! Vale, vamos Tengo que utilizar esto Y espera, creo que voy a usar mejor el AK-47 ¡Puedo disparar más! ¡Espera, Nacho! ¡Ha venido justo uno por la espalda! ¡Cuidado! ¡De todos los lados! ¡Este explota la gana! ¡Cuidado, cuidado! ¡No, no, no, no! Vale, menos mal Hemos conseguido explotarle Pero hay que tener mucho cuidado Hay que ir cambiando bastante de arma Yo creo que voy a usar la UMP-45 Que está a corto alcance ¡Es buenísima! ¡Mira! ¡Son muchísimos! ¡Es súper difícil! ¡Aguantar aquí! ¡No, no, no! Están pidiendo algunos gigantes, Nacho Esos son los peores Porque van a ser súper duros ¡Tagar! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Son muchos! ¡No, no, no! ¡Lo detrás! ¡Lo detrás! ¡Nacho, creo que tenemos que escapar de aquí! ¡Vamos a escapar mejor! ¡Corre! ¡Vuelve al auto! ¡Vuelve al auto! ¿Dónde lo dejaste? ¿Dónde posicionaste el auto, Nacho? ¡No lo veo! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Creo que aquí abajo Estoy súper nervioso Espera, creo que sí Trepo un poco por aquí Vale, sí, sí, sí Voy a lograr despistar a todos los zombies Espera, Nacho ¿Estás ya en el auto? ¡No sé dónde estás! ¡Vale, sí! ¡Veo el auto! ¡Veo el auto! ¡Está aquí abajo! Sí, lo estoy viendo Pero creo que viene la oleada más poderosa de zombies de la historia ¡Corre! ¡Tenemos que conseguir contarnos! ¡Cúreme desde arriba! ¡Cúreme! ¡Vale, vale! ¡Ya estoy aquí! ¡Corre, Nacho! ¡Ya estoy en el auto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mánejalo! ¡Ya lo puedo! ¡No, no, no! ¡Ya lo puedo! ¡Se ha explotado el auto! ¡No, Nacho! ¡Tenemos que ir corriendo hacia nuestra casa! ¡Corre! ¡Son muchísimos! ¡Esto fue una mala idea! ¡No fue la peor idea de la historia! Espera, tengo que recargar el lanzagranadas Y a ver si pudiera hacer algo de daño por aquí Voy a lanzar la granada Espera, ¿qué? ¡Sí! ¡Ahora sí funciona el lanzagranadas! ¡Vamos! ¡Vale, pero no me hagas el daño a mí! ¡Mira, Dagar! ¡Tírame aquí! ¡Mira, mira cuántos hay! ¡Hace la vuelta! ¡Vale, vale! Voy a intentarlo Espera que me explotó otro zombie ¡Aaah! ¡Macho! Gracias a pelear contra esos zombies Ya he conseguido generar el gran escudo protector Fíjate Ya no deberían de entrar más zombies a la base Ahora la base empieza a ser súper segura ¡Wow! Es como una cúpula gigante ¡Qué buena idea! ¡Oh, sí! Definitivamente ya no puede entrar ningún zombie aquí ¡Pero ninguno! Y si yo abro aquí Puedo volver a salir para luchar Esto es genial Fíjate, están todos fuera ¡Qué malos! Podemos matarlos de centro ¡Cuidado! ¡Espera! ¿Qué? ¡Oh, no, Nacho! Creo que han reventado la cúpula ¡Cuidado! Tienes que dispararles a la cabeza ¡Corre! ¡Vamos, Nacho! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Que voy a cerrar! ¡Vamos! ¡Cierro, cierro! ¡Estoy, estoy dentro! Vale, sí Menos mal Se han quedado todos fuera Aunque, espera Creo que tiene salud Y también te lo pueden explotar ¡Oh! Yo pensaba que esas cosas eran inmortales ¡Jo! ¡Cuidado, Dagar! ¡Son muchos! ¡Oh, no, no! Creo que mi base militar va a caer, Nacho Estamos a punto del colapso ¡Oh, no, no! ¡Ayúdame! ¡Dagar, no puedo contra todos! Vale, vale Creo que con la metralleta de aquí arriba Puedo ayudarte bastante Sí, fíjate Tiene casi munición ilimitada ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Recárgate rápido, torreta! ¡Woohoo! ¡Siguen entrando! ¡Pero no me dispares a mí, eh! Vale, perfecto Estoy disparando a todos los titanes ¡Oh, Nacho! El titán es muy peligroso El titán es súper peligroso Vale, vamos a lograr sobrevivir Espero que sobrevivamos Y espera, sí, hemos sobrevivido ¡Uf, eso estuvo muy cerca! ¡Menos mal! Sí, aunque me toca reparar esto Me cuesta 500 dólares Y espera, tengo un zombie Que me está pegando de nuevo ¡Oh, vale! Esto realmente es más difícil De lo que me esperaba, Nacho ¡Es súper complicado! Yo no sé de dónde salen tantos zombies ¡Oh, yo tampoco! Pero bueno, creo que tengo que mejorar Un poco esta torre Para tener una nueva planta Y espera, si puedo subir A esta parte de aquí Salto ahora hasta aquí Y puedo tener hasta el impuerto, Nacho No sabía que podíamos tener hasta helicópteros ¡Uf, no! Es increíble Pero Dagar te han vuelto a romper la puerta ¡Qué pesado! Esto es realmente imposible Por más que mejore las cosas Siempre me lo están destruyendo ¡Nacho! Acaba de aparecer un jefe final Así que corre Vamos a equiparnos rapidísimo ¡Woohoo! ¡Sí! Tiene 27.000 de vida Dagar Hay que ir súper chetados Hum, creo que si acabamos con ese jefe Podremos acabar con todos los zombies Para siempre Así que corre, corre, corre Hay que equiparse esto Nos equipamos esto Y 27.000 de vida es muchísimo Pero creo que vamos a poder con él ¿Escuchas la música? ¡Me da un poco de miedo! Sí, son una música épica Dagar Pero tienes que sacar un carro ya Porque están entrando los hechos ¡Oh, vale, vale, vale! Ya estoy equipándome todo Y ya voy a por el carro Voy a equipar el lanzagranadas La WP45 Y ahora ya sí que sí, Nacho Nos vamos al ataque ¡Woohoo! Es como un esqueleto mutante Espera, ¿qué? ¿Pero dónde está Nacho? ¿Lo estás viendo? No, pero es que todos los que entran Son esqueletos ¡Me van a matar! ¡Oh, vaya, vaya, Nacho! ¡Corre! Ven por aquí a mi zona de vehículos ¡Saca un auto ya! ¡Oh, vale! Voy a spawnear este aquí ¡Corre, corre, corre, Nacho! ¡Yo lo conduzco! ¡Vamos, montaje! ¡Vale, estoy, estoy! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, vale, vale! Perfecto Creo que nos hemos salvado por muy poco ¿Dónde está ese jefe final, Nacho? Hay que acabar con él Para acabar con todos los zombies No lo sé Hay que buscarlo Por aquí no le veo, ¿eh? ¡Fuera, esquelato! Yo tampoco lo estoy viendo por ningún lado Espera, aquí hay como un haz de luz azul Espera, a lo mejor está por algún sitio aquí Espera, puede ser por ahí, Nacho ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, Nacho! ¡Ha entrado justo aquí! ¡Vamos, vamos! Hay que dispararle con lo que sea Espera, tengo un RPG ¿Puedo dispararle? ¡Sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Puedo dispararle misiles! ¡Al ataque! ¡Vamos, yo creo que podemos acabar con él Aunque esperan, siga habiendo muchos bichos más, Nacho Esto es súper peligroso Tengo un arma muy mala, pero lo voy a intentar Vamos, vamos, vamos Queda muy poco tiempo, pero lo podemos lograr Espera, ¿qué? Le queda 8000 solo de vida Sí, 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 lo logramos ¡Me ha matado de un golpe! ¿En serio, Nacho? ¿De solo un golpe? Espera, sí, le estamos haciendo mucho daño Y quedan solo 18 segundos Acabaremos con él De él depende toda la humanidad ¡No, no vamos a poder, Dagar! ¡Oh, no, no! Espero que sí, espero que sí 7400 de vida ¡Oh, no! Creo que no vamos a acabar con él ¡Oh! ¡Oh, no! Nacho, no logramos acabar con los zombies Tendremos que vivir en este mundo para siempre ¡Oh, no! Para más aventuras de Nacho y Dagar Suscríbete y dale a like a este vídeo ¡Sí! Además, no olvides que ahora mismo en la pantalla Tienes un montón de vídeos Y estoy seguro de que todos, todos, todos Te van a encantar Quiero que vayas a verlo ya mismo ¡Adiós, Nacho! ¡Adiós! ¡Woohoo! ¡Ratatatata! ¡Ugh!